De lo bueno, lo mejor. El Centenario Entertainment y Verónica Entertainment presentan Gran Jaripeo Baile, Quebradita Fest 12.023. Tengo una secretaria muy eficiente. Este domingo 27 de agosto, en Rancho Los Zacatecanos, toda el agua pa'l mismo surco, se presentan solo los mejores. Llegan los reyes del baile del caballito, mi banda El Mexicano, de Casimiro. Mi banda El Mexicano, me siento muy contento, me siento muy feliz. La reina de todas las bandas, ¡Banda Machos! ¡Ay, si me muerde los pies, no puedo yo bailar si me muerde! ¡Y arre machos! ¡Banda Machos! Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón. Y de allá mismo, desde Villa Corona, Jalisco, México, la original Banda Maguey. ¡Bien colega, no te asustes cuando veas, a la la canta un bando cariño! La estrella de los bailes, ¡Banda Maguey! La estrella de todos los bailes, para bailar es... ¡En el arillo de fuego! ¡La cosa va a estar cardíaca! ¡Con pura lumbre en ruedo! ¡Rancho los Nayaritas de Gilberto Tapia! ¡En las montas, una selección de jinetes! ¡Con losones perrones! ¡Banda estrella de oro! ¡En la narración del Tata! ¡Busca tus boletos en Ticatón.com! ¡Niños menores de 10 años entran gratis! ¡Los amigos de a caballo son bienvenidos! ¡Informes a 971-268-4162! ¡No se le pasa a Lupita! ¡No se le pasa a Lupita! ¡Quebradita Fest 2023! ¡Este domingo 27 de agosto! ¡En Rancho Los Zacatecanos! ¡271-15 Northwest McDrive! ¡Grisbro, Oregon! ¡97-0-24! ¡Un evento que quedará marcado! ¡Vívelo! ¡No se le pasa a Vídeo! ¡NDи